Buenas tardes a todos y a todas estamos revisando la segunda lección del curso de comunicaciones ahora con el código correcto en la parte de abajo de la pantalla el notebook que estaba que estoy revisando el cuadernillo es el 02 señales entonces partamos lo primero lo que considero más adecuado es que definamos primero que es una señal y para eso yo tengo aquí unos ejemplos unos ejemplos de señales que para todos deben ser bastante comunes entonces la definición digamos de diccionario de una señal es que una señal es un signo ya o también un símbolo o un gesto en este contexto son sinónimos que entrega un mensaje que está relacionado a una situación particular y aquí hay una una situación en particular me refiero al tránsito ya y podemos ver distintos distintas señales de tránsito bien llamadas señales de tránsito cada una entrega un mensaje distinto entonces por ejemplo tenemos aquí señales o advertencias que podríamos considerar fijas o estáticas que entregan en este caso una una advertencia de peligro y en este caso en el segundo caso tenemos un semáforo ya que se fijan ya estático la información que entrega el semáforo el mensaje que está entregando cambia con el tiempo entonces el mensaje del semáforo es por ejemplo el de detenerse el de tener precaución y el de avanzar ese es el mensaje lo que vemos nosotros el signo es la luz verde amarillo o roja que como dije cambia en función del tiempo entonces podríamos podríamos generalizar un poco la definición anterior y decir que el mensaje puede cambiar ya sea en el tiempo o en otra dimensión por ejemplo puede ser un mensaje que cambie de acuerdo a la espacialidad ya para nosotros dado que vamos a trabajar en el procesamiento de señales necesitamos una definición un poquito más matemática entonces vamos a formalizar la definición anterior como lo que sigue una señal es una función ya recordemos una función matemática es una relación entre dos variables entonces una señal es una función del tiempo u otra variable que entrega información ya que corresponde a nuestro mensaje sobre un cierto fenómeno físico ya entonces una función la representamos como como f que en este caso mapea un dominio x a otro dominio y la función está descrita podemos describirla entonces como una operación que relaciona estas dos variables x es lo que llamamos la variable independiente ya que en este caso en este contexto podría ser el tiempo podría ser superficie podría ser volumen o en general cualquier cualquier variable que modifique la variable que es dependiente aquí estoy dando ejemplos de las más típicas ya notemos también que en este caso el tiempo el tiempo que se podría lo podríamos medir en segundos es unidimensional una superficie ya estamos estamos considerando una variable que es bidimensional y un volumen tridimensional ancho largo ancho largo y altura además ya así mismo podríamos tener una combinación de superficie con tiempo y eso es algo tridimensional o una combinación de volumen con tiempo y eso es cuatro eso tiene cuatro dimensiones la variable dependiente es un poquito más difícil de concretizar porque se fijan la definición de señal es bastante general entrega información sobre un fenómeno físico y hay muchos muchísimos fenómenos físicos que a nosotros nos podría interesar caracterizar entonces aquí yo deje algunos ejemplos o el potencial eléctrico por ejemplo de una batería o de una central ya la presión en el aire que es como medimos un sonido o la intensidad de un píxel que es como medimos el color de una imagen todas estas son variables dependientes entonces que básicamente pueden cambiar en función del tiempo la superficie o el volumen ese es el tipo de relación que vamos a usar y ahora sin ánimo de cerrarlo en lo que acabo de mencionar me gustaría que demos algunos ejemplos reconociendo por supuesto que es es una pequeña parte de todos los posibles ejemplos de señales que existen lo vamos a ver en función de unas imágenes que tengo acá por ejemplo si nos enfocamos primero en el de la izquierda tenemos varias curvas ya gráficas que muestran que muestran algo que está que está subiendo ya si vemos las etiquetas podemos ver que esto corresponde a los mercados accionarios ya mercados accionarios de distintos países eeuu alemania españa ya que todos están subiendo están experimentando una subida en un lapso de 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 alrededor de 30 30 unidades de tiempo ahora estas unidades de tiempo podrían ser podrían ser días podrían ser semanas podrían ser incluso minutos ya eso depende por supuesto de la definición de la señal entonces en este caso tenemos un tipo de señal que lo que nos está informando es el valor el precio de los mercados accionarios y que cambia en función del tiempo aquí tenemos otro ejemplo de señal el de la derecha que corresponde al tránsito de una estrella esto es un problema entonces económico el de la izquierda el de la derecha es un problema de astronomía hay una estrella que está lejos de nuestro de nuestro planeta ya no es nuestro sol y nosotros podemos detectar el brillo de esta estrella usando un telescopio y además podemos detectar también esta pequeña y marginal disminución del brillo de la estrella a medida que un planeta un planeta de este sistema extrasolar lo tapa ya pasa enfrente de la estrella esto es entonces lo que se conoce como un exoplaneta y en este tipo de sistema se fijan estamos asumiendo que el sistema está alineado con nosotros su plano orbital está alineado con nosotros como observadores y por ende podemos ver como un planeta como el planeta tapa y disminuye marginalmente el brillo de la estrella ya analizando esta señal podemos encontrar varias cosas interesantes por ejemplo con el ancho con el ancho del 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 eclipse esto entonces esta disminución de brillo es un eclipse con el ancho de este eclipse o qué tan profundo es el eclipse podemos darnos una idea más o menos de qué qué tan lejos o cerca está este planeta de su sol y de qué tamaño es ya ya lo podríamos entonces ubicar en una cierta zona de su del plano orbital alrededor de este exoplaneta eso nos puede dar más información por ejemplo cuál es la la temperatura ya dependiendo de la distancia a su estrella podemos inferir entonces cuál es la temperatura en la que va a estar ese sol esto es por supuesto podemos seguir describiendo y describiendo esta señal muchísimo más yo simplemente quiero terminar diciendo que lo que estamos viendo entonces acá es una una disminución relativa del brillo él es entonces la luminosidad de la estrella y estamos viendo delta l la disminución del brillo dividido el brillo de la estrella para que se vea entonces relativamente ya cuánto está disminuyendo el brillo cuando pasa esta estrella y lo estamos viendo en función del tiempo que en este caso está en horas ya entonces era el tránsito de un exoplaneta frente a su estrella aquí hay otra serie de tiempo de la izquierda estamos viendo lo que se conoce como un electroencefalograma entonces un electroencefalograma que es aquí lo que estamos viendo es la cabeza de una persona mirada desde arriba ya el electroencefalograma se obtiene instalando sondas en la cabeza de la persona por supuesto son sondas no nos podemos imaginar como que las sondas están en una especie de sombrero y le pones el sombrero a la persona y a través del cráneo estas sondas miden el voltaje entonces lo que estamos midiendo aquí es voltaje ya voltaje causado por la actividad neuronal en una cierta zona de la cabeza entonces se fijan hay información temporal porque estamos midiendo el voltaje en función del tiempo pero también espacial porque estamos midiendo voltaje en distintas partes de la cabeza ya el electroencefalograma para qué puede servir por ejemplo para diagnosticar enfermedades como como enfermedades mentales como parkinson o esquizofrenia ya hoy en día se analizan y se estudian activamente los electroencefalogramas por ejemplo para controlar interfaces cerebro computador ya eso todavía está en una fase más o menos experimental y las cosas que se pueden hacer son muy básicas pero a medida que mejoren los instrumentos de la electroencefalografía ya y podamos entender de verdad lo que estaba pasando con nuestro cerebro un detalle muy importante estas señales es que tienen mucho ruido nosotros hablamos la clase pasada de lo que es el ruido ese contenido indeseado entonces estas señales se caracterizan por tener harta contaminación por ruido una vez que nuestros instrumentos tal vez sean superiores a los que tenemos hoy en día y puedan ver un poco más allá del ruido posiblemente vamos a poder controlar cada vez en tener fases mucho más complejas el sueño de algunos investigadores es que una persona que es parapléjica pueda controlar un exoesqueleto y ya no dependa de cuidados por de los cuidados que le da que le da un tercero ya que pueda moverse por sí mismo la imagen de la derecha otro ejemplo de señal esto es lo que se conoce como una resonancia magnética ya un escáner es un aparato que usualmente está en los hospitales para usado para detectar por ejemplo tumores o patologías en una persona aquí estamos viendo entonces una secuencia de imágenes ya una secuencia de imágenes con cortes del cerebro ya la persona ingresa a este escáner y el y el escáner toma distintos cortes entonces se fijan hay una configuración espacial ya empezamos a ver por ejemplo esta parte de la cabeza la que estoy marcando aquí en mi webcam y después más arriba y más arriba y más arriba y más arriba ya entonces en esos cortes después el médico puede ubicar si existe un tumor o alguna masa extraña ya eso entonces nos da una una coordenada espacial como se ve aquí en x en y y además en la altura en zeta pero aquí es un poco un poco tal vez difícil de definir o de desacoplar porque la altura además cambia con el tiempo ya porque la máquina se mueve y por supuesto no se puede mover instantáneamente entonces lo que estamos viendo a una altura a una altura distinta es también en un tiempo distinto en este caso la altura y el tiempo están acoplados no se pueden separar entonces esos son ejemplos de señales con distintas variables independientes y distintas variables dependientes cuál es la variable dependiente en el primer ejemplo el precio de las acciones en el segundo ejemplo el brillo o el brillo relativo de la estrella tercer ejemplo el voltaje craneal cuarto ejemplo ya estamos hablando de los pixeles ya el brillo en cada uno de los puntos de cada una de estas imágenes entonces ya podemos hacer una distinción de estas señales en función de la de la dimensionalidad o las características de sus variables dependientes e independientes y hablando de características ya dado que ya definimos una una señal como una función matemática podemos entonces aplicar matemática para definirla un poquito un poquito más en detalle aquí hay un poco de notación en general para este notebook yo voy a usar gdt ya voy a tomar el caso particular de una señal que cambia en el tiempo que tiene una variable independiente unidimensional todo esto puede extenderse a más dimensiones sin ningún problema entonces además voy a asumir que gdt solamente existe en un cierto rango de tiempo entre un tiempo cero inicial y un tiempo t mayúscula final ya entonces en base a eso la primera definición que podemos hacer es la duración de una señal ya que naturalmente es el tiempo final menos el inicial en este caso t mayúscula luego podemos definir la energía de una señal la energía de una señal en este caso estamos asumiendo que gdt es una función continua entonces la energía de una señal la podemos calcular como la el valor absoluto al cuadrado y a eso le tomamos la integral entre cero y t entonces la energía viene a ser el área o el tamaño que ocupa la señal en el espacio ya en base a la energía la energía usa la duración para definirse y en base a la energía podemos definir de hacer una tercera definición que es la potencia que está tal vez en la que en realidad más se ocupa la potencia viene a ser la energía por unidad de tiempo entonces tomamos la definición de energía dividimos por el tiempo ya y aquí hay un error en la fórmula esa pequeña esa t minúscula debería ser t mayúscula ya para considerar todos los tiempos en realidad queremos la potencia en todo tiempo posible la potencia de una señal usualmente se mide en decibeles se toma entonces p se aplica logaritmo en base 10 y se multiplica por 10 esa es la unidad típica para medir potencia ya tal vez lo más común es verla en equipos de amplificación de audio ahí usualmente tiene medidores que están marcados en decibeles ya cuando se mide ruido ruido sonoro ruido auditivo también los aparatos también vienen etiquetados con decibeles entonces la potencia lo que mide es la fuerza que tan intensa es la señal y en base a la potencia de la señal podemos definir también otra métrica que es bastante usada que la razón señala ruido ya que corresponde a la potencia de la señal dividido la potencia del ruido nosotros ya dijimos que una señal usualmente contiene información pero además inevitablemente contiene ruido ya sea porque hay una interferencia porque hay una atenuación en el canal todo ese tipo de situaciones agregan ruido que es componente indeseado ya entonces la señal es información más ruido y en muchos casos podemos podemos medir por supuesto la potencia de la señal y en muchos casos podemos estimar hacer una estimación de la potencia del ruido ya si dividimos ambas potencias entonces estamos hablando ya de la razón señala ruido que lo que hace o sea para qué sirve es porque es una medida de la calidad de la señal mientras más pequeña es la potencia del ruido comparación a la potencia de la señal significa que la mayor parte de la señal es información útil entonces esa señal tiene mejor calidad una razón señala ruido alta entonces es una alta calidad una razón señala ruido baja es una baja calidad volviendo al tema de la clasificación de señales se fijan no hay lo que quiero mostrar en este cuadernillo es que no hay una sola forma de clasificar una señal ya vimos una que es con respecto a sus variables dependientes o independientes ya a su dimensionalidad por ejemplo pero aquí hay otra clasificación que podemos hacer que tiene que ver con el dominio de la variable independiente o dependiente el dominio se refiere al espacio al que corresponde entonces si estamos hablando de tiempo por ejemplo y estamos hablando de un tiempo que se mide en segundos ya una una señal natural podríamos considerar que el tiempo es una variable continua que está porque está en el dominio de los números reales usualmente nosotros vamos a trabajar con señales digitales porque queremos procesarlas con nuestro computador entonces naturalmente el computador no trabaja con señales continuas naturalmente tenemos que discretizar y entonces obtener lo que se llama una señal digital aquí hay unos ejemplos entonces la clasificación que estamos viendo ahora es la diferencia entre una señal que es analógica y digital y una señal que tiene tiempo continuo o tiempo discreto son se fijan cada uno de estos tiene dos opciones en total son cuatro son son cuatro opciones resultantes la primera estamos viendo una serie de tiempo ya una señal que es de tiempo continuo y además también es analógica analógica porque la señal que estamos midiendo es continuo está en los reales las imagen la imagen de de abajo a la derecha a la última vamos a partir viendo los casos extremos se fijan en esta imagen el tiempo ahora es discreto está marcado por estas líneas negras gruesas hay además un reloj que está marcando cuando yo muestreo esta señal y además la variable dependiente está cuantizada ahora se fijan hay una grilla aquí que me dice cuáles son los niveles posibles en que mi variable dependiente puede existir ya los casos intermedios intermedios es una señal que tiene tiempo discreto pero amplitud ya x continuo y viceversa x cuantizado según una grilla pero el tiempo es continuo ya cuando trabajamos con circuitos analógicos por ejemplo como resistencia resistencias capacitores ya cuando estamos haciendo filtros analógicos esos sistemas trabajan con voltajes los voltajes son usualmente continuos ya a menos de que estemos ya trabajando con un computador donde ahí si bien el voltaje es continuo el computador lo representa de una forma discreta ya lo representa de una forma lógica aquí hay un ejemplo tenemos entonces una señal una señal de voz ya el habla de una persona se fijan esa es una señal completamente analógica la variable dependiente es la presión de aire que golpea el medio o sea la presión generada por la garganta golpea el medio que es el aire se transmite hasta llegar al oído de otra persona esa es la variable dependiente y la variable independiente es el tiempo ya y si nosotros grabáramos esa señal se podría ver de esta forma cada uno de estos de estos cambios de amplitud ya corresponden a distintas palabras entonces el habla humana ya cuando es de una persona a otra persona directamente sin un artefacto podríamos considerarlo como una señal que es de tiempo continuo y además de de amplitud de tipo analógica no está cuantizada el ejemplo de abajo es un microcontrolador un arduino ya que probablemente ya lo debería haber ocupado en alguno de los cursos previos es un pequeño sistema embebido con un microcontrolador sencillo las señales que que utiliza este microcontrolador que es digital ya tienen esta forma entonces el tiempo es discreto porque hay un reloj marcando el tiempo y los voltajes se traducen en niveles lógicos entonces si el si hay el voltaje es inferior a un cierto nivel se considera como un 0 lógico y si es superior a un cierto nivel se considera como un 1 lógico entonces aquí hay una cuantización muy simple de dos niveles ya y un reloj con un tiempo con un tiempo de muestreo que es fijo ya esa entonces una clasificación de señales que podemos hacer en función del dominio de las variables la anterior que hicimos fue en función de la dimensionalidad de las variables y de la naturaleza de la variable dependiente y hay un poco más de definiciones bueno esto lo que ya comenté las señales naturales son en general analógicas y de tiempo continuo y las que nos interesa trabajar nosotros en comunicaciones digitales que se van a basar en pulsos eléctricos son de tiempo discreto más detalles con respecto a la digitalización de señales el teorema del muestreo no nos vamos a ver tan en detalle en este curso pero si quieren más detalles hay acá una referencia al libro guía y además está también el material que yo generé para el curso análisis de sistemas lineales donde ahí hay una sección dedicada y sumamente detallada del teorema del muestreo aquí solamente podríamos básicamente decir que el teorema del muestreo nos da ciertas garantías en que nosotros podemos muestrear y cuantizar esta señal sin perder sin perder la información que venía de la señal original analógica otro tipo de clasificación viene por ejemplo del modelo matemático que nosotros vamos a usar para para entender esa señal para hacer predicciones y para analizarla ya queremos modelar la señal y tenemos que escoger un cierto modelo un modelo por ejemplo podría ser determinista cuando un modelo determinista significa que está completamente descrito por una ecuación matemática ya tiene un valor que está determinado de ahí viene el nombre entonces aquí hay una un ejemplo clásico en el procesamiento de señales se ocupa mucho la la sinusoide por ser fáciles de generar y por ser el ingrediente fundamental para generar otras señales ya entonces aquí hay una sinusoide con frecuencia fundamental f y que es función del tiempo esta es una señal determinista porque si yo conozco el tiempo y conozco la frecuencia sé perfectamente cuál es su valor por el contrario una señal puede ser estocástica significa que no se conoce su valor determinado ya pero si se podría conocer cómo se distribuye en el en ya sea en el tiempo o en el espacio eso entonces si sabemos cómo se distribuye significa que lo podemos describir de forma probabilística ya usando su densidad de probabilidad entonces ahí tenemos que recordar lo que aprendimos en el curso de estadística por ejemplo una señal podría ser podría seguir una distribución normal aquí hay una señal zeta que sigue una distribución normal con una cierta media y una cierta covarianza entonces la media y la covarianza me dicen dónde está centrada esta distribución qué tan grande es si está rotada ya y yo de esta distribución observo distintos valores zeta que son todos distintos ya no están determinados no hay un valor fijo pero si todos comparten esta distribución el ruido típicamente se modela como algo estocástico ya mientras que la información muchas ocasiones la podemos modelar como algo determinístico por ende una señal muchas veces tiene aspectos de ambas como dice aquí en muchos casos tendremos señales que combinan una parte determinista y una parte estocástica aquí hay un ejemplo estoy mostrando esta figura podemos ver entonces yo estoy generando un arreglo x que es mi arreglo de tiempos la primera figura la de la izquierda corresponde a la señal determinista que mostré aquí arriba un coseno 2 con argumento 2 por pi por una cierta frecuencia fundamental por x y aquí estoy viendo la sinusoide que se genera por el otro lado estamos viendo aquí una señal que no tiene una estructura clara ya pero se fijan fue generada con esta función que lo que hace es generar números aleatorios que se distribuyen normalmente ya con una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1 ya entonces esto lo que estamos viendo aquí es una señal estocástica esto en cambio es una señal determinista la última clasificación que vamos a ver es dependiendo de cómo se comporta la señal aquí en realidad hay algo más o menos abierto porque podríamos hacer subcategorías en cada una de estas pero por lo menos quiero ver las categorías principales para dejar una base y que después podamos decir bueno esto corresponde a una señal de este tipo o de este otro entonces una señal podríamos clasificarla según su comportamiento en el tiempo y en este caso estoy mostrando dos comportamientos ya comparando dos comportamientos uno que se fijan se repite en el tiempo estamos viendo esta señal que son dos sinusoides multiplicadas ya podríamos decir que una está modulando a la otra más un componente de ruido blanco y esto es lo que estoy viendo aquí y esta señal claramente se repite en el tiempo donde se repite se repite en 2 entonces cuando llega a 2 se empieza a repetir luego sumas 2 llega a 4 se vuelve a repetir y así sucesivamente eso lo llamamos entonces una señal que es periódica que se repite en un cierto tiempo en este caso p que es el periodo es igual a 2 la señal que estamos viendo a la derecha en cambio es una tendencia es una señal que está incrementándose no hay una clara no hay una clara al menos en este rango se fijan no hay una una clara repetibilidad por eso es que yo mencionaba que en realidad esta clasificación es un poco amplia porque si nosotros viéramos por ejemplo el primer medio segundo de esta señal no podríamos decir mucho no podríamos decir que es periódica necesitamos observarla por un tiempo suficiente para ver si se volvió a repetir entonces en este caso cuando no hay una repetición lo que podríamos hacer es clasificarlo como una tendencia esto es una señal que es aperiódica una tendencia en una cierta dirección esta es una tendencia ascendente así mismo podría ser una tendencia descendente en resumen entonces lo que vimos en esta clase fue que es una señal como se define como se describe matemáticamente y como se clasifica y vimos hartos hartas clasificaciones distintas la dimensionalidad de la variable el dominio de la variable si es continuo o discreto los modelos matemáticos que describen a nuestra señal por ejemplo si es determinista o estocástico y también ahora último el comportamiento temporal o espacial todo esto en realidad aplica una señal puede ser periódica en el tiempo o en el espacio ya si uno se imagina el tablero un tablero de ajedrez esa es una señal que es periódica también los cuadros cambian de blanco a negro y así sucesivamente pero es periódica en el espacio entonces estas definiciones aplican a la dimensionalidad del tiempo pero también a mayores dimensionalidades eso nos vemos en el próximo video en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!